¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? A la que tú dices que la mamá a mí me va diciendo Pero por eso, o sea, es que yo no me quiero meter en problemas Simplemente es para que abras los ojos, para que estés atento En más, para decirte algo, por ejemplo El fin de semana este que pasó, él llegó tarde En más, mira... No, 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 chao, chao, cuídate, chao, chao Ay, este perro y pu**a me va a col... Chao Ahora me va a marcar Te apuesto que me va a marcar, espérate Ay, me está llamando No, no, la voy a esa, espera, la voy a esa, espera, espera Ah, me estás llamando Párate ahí, todavía no te voy a contestar Yo también me estás llamando No vas a contestarle, no vas a contestarle, no vas a contestarle Aló ¿Por qué me cuelgas? Ahora viene y me llama y me dice todo lo que me dice Y ahora no me vas a decir Como dicen por ahí, en pelada de marismo de un juez Nadie se mete, yo no me quiero meter en ese problema ¿Au, tú, para qué me llamaste? No, 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 pero no te lo voy a decir Chau, 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 chau Te apuesto que no me vuelvo a marcar Vamos, es que me vuelvo a ver, espérate ahí para que veas Ahí está Ah, me estáis llamando de nuevo Párate ahí, ya te voy a contestar Aló Aló Ya te dije, mi amor, que no te voy a decir, por favor, Marta, respétame Marta al tigre y después le temes al cuero, eres un huevito No, no, no No me quieres decir completamente la información Mira, es que yo no me quiero meter en problemas, yo sé que yo a ti te digo las cosas y entonces vienes tú, mejor dicho, y le vas a decir que fui yo a que te lo de Ya te metiste en un problema, ya te metiste en un problema No, 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 no te lo voy a decir Estoy grabando esta conversación y se la voy a mostrar a mi marido Por eso precisamente, porque la estás grabando, entonces vas a decir que él va a saber que soy yo Para eso matas a ti y después le temes al cuero, seguramente eres algún maric*** Que seguramente te gusta en mi marido y por eso me estás diciendo esto No, 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 o sea, ahora yo soy el maric***, pues Mira, vamos a hacer una cosa, mira, mira No, no, mira, mira, vamos a hacer una cosa, yo te lo voy a decir Pero mira lo que te digo, a mí no me vayas a meter en problemas ni vayas a decir que fui yo el que te lo dije Dime Está bien, ¿tú conoces a Nuri? ¿Nuri? Sí, Nuri, Nuri La única Nuri que yo conozco es mi suegra, la mamá de mi marido Por eso, ella es la mujer que más ama que a ti Oye, qué mierda, mal p***o, busca oficio, desgraciado Oye, ¿cómo vas a hacer a tu marido con la mamá? Ah, me estás colgando, loca Espérate ahí Oh, hola, otra vez Celosa Algún problema, soy problema mío, yo veré a ver cómo cuido mi huevo Oye, tú lo que estás es loca, oye Deja de estar celando a tu marido con la mamá Ah, me estás colgando Espérate ahí ¿Qué quieres? Oye, ¿y tú qué crees que tienes a Brass P ahí en tu casa? Tremenda cosa maluca y la estás celando Es un problema mío ¿Usted qué sabe cómo me lo menea a mí él? Oye, a ti no te da pena salir con esa vaina fea a la calle, oye, lo estás celando Eso es problema mío, eso era problema tuyo, usted no le importa, no sea tan sapo ¿Tan lambón? Maris A ver, ¿qué dice? Ah, me estás colgando A ver, ¿qué dice? Voy de nuevo ¿Qué quieres? Esto se los me hacen daño Oye, pero Está jodiendome la vida, ya soy mamada, estoy cantada Es un problema mío, si soy celosa o no soy celosa ¿Tú lo que eres una loca asesiva? Oye, déjasele ese coso feo que tiene en la casa, oye Ese coso feo es que a mí me gusta, es que a mí me lo mueve rico, es ese es el que a mí me gusta Ah, me estás colgando Párate ahí Aló ¿Qué quieres? Yo soy el que vacila con tu marido Ay, perro, hijo de puta, ahora que eres, maricón No es que lo habías negado, no es que no eres maricón ¿Y entonces? ¿Eres qué c***o de pollerón? ¿Me estás jodiendo? Ahí está con el que está saliendo tu marido Todos los hombres tienen derecho a siete mujeres y un maricón Y ese maricón eres tú Felices los cuatro, mi amor Perro, hijo de puta, está jodiendo, ya no llames más Oye, te voy a bloquear la llamada para ver por dónde le vas a llamar Ojo, vímpica Ojo, hola, otra vez Oye, tú eres la única mujer que se la marido está con la mamá, oye, contigo, no se puede, oye Pero eso es problema mío, yo veré cómo se lo a mi marido y cómo cuido a los míos Ya deja de estar llamándome, oye Ey, espérate ahí, no me cuelgue Espérate ahí Ojo, vímpica ¿Qué quieres? Oye, una pregunta, ¿a ti no te da miedo así en la madrugada, así cuando te levantas y ves esas cosas feas? No, no me da miedo, dime quién eres, dime ¿Por qué no tienes los cojones bien puestos y me dices quién eres? ¿Tú quieres saber quién soy yo? Sí, marinerito, yo sí quiero saber quién eres tú Pues mandarte a mi marido y que te encienda a trompar No, 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 no Trompar no, nada más con la cara me asusto, mamá Mejor eso te voy a decir quién soy yo, anota quién soy yo Ajá, habla rápido Mañana me puedes escuchar en Olimpíg.estereo votando el chupo Yo soy el king, votate el chupo Ay, pues, puta, mira esa banda, manda huevo Esta pega te la mando a hacer tu mismo marido Desgraciado todo Votaste el chupo Caíste Tú puedes ser la próxima víctima del Kim Oh my god Tú puedes ser la próxima víctima del Kim Si tu teléfono suena Piénsalo dos veces Porque puedes ser el Kim Votando el chupo En Olímpica Estéreo Gracias por ver el video